Con ustedes, Nathalie Niklou. Qué rico que te hable Nathalie Niklou. ¿Puedes decir guapa o no? Guapa. No, no, no. Cua, 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 cua. ¿Y tú? Un, dos, tres. Guapa. ¡Bravo por ti! Oye, chiquillos lindos, hoy día voy a hablar de Chile. Oye, qué bonito que es Chile, pero qué chucha quiere decir esa palabra. Qué complicado, porque por ejemplo tenís Bolivia, Bolivia por Bolívar. Venezuela, es por la Venecia chica por los ríos, esa no se la sabían, ahí la dejo yo. Pero Chile, ¿qué quiere decir esa palabra? Ahora, ¿a todo esto ustedes sabían que al ají en todo el resto del mundo le dicen Chile? Pero en Chile, ¿al Chile le dicen ají? ¡Sí! ¿Sabían? ¡Qué reflexión más hueona! Pero es una reflexión. En fin, lo único malo de Chile es que está lleno de chilenos. No, en serio, pero el chileno es engrupido, ese es el problema. Y vamos a dejar la escoba al resto del país. Por ejemplo, voy a partir por el norte. Sí, el norte es raro, es como andar en la luna, te florece el desierto en invierno. ¿Cachai? Pero, pero... Pero, ¿saben qué? Es terrible el norte, porque en el norte prácticamente andáis en el suelo. ¡Ay, cachao! Es tanta la humedad, es tanto el calor que andáis como derretidos. Y aún así es lindo. Pero, ¿cuál es el problema del norte? ¡Que es hippie! ¡Es super hippie! ¡Es terrible! ¡En serio! Ahí te encontré y todo lo igualito a la Janis Joplin, a Jim Morrison. Entonces tú vas para allá con tu amigo en carpa, con tus poleritas de gasa, y de repente conocí un niño increíble, bueno, maravilloso, y vas. Y obviamente la primera pregunta es ¿cómo te llama? Y el que te dice, Morrison. Y se te corta la leche, o sea, ¿pa' qué Morrison? ¿Pa' qué? Es como yo, que me llamo Nathalie. ¿Por qué me pusieron Nathalie? ¿A quién creían que íbamos a engañar? ¿A quién? Nathalie Niclu. Oh, sí, debe ser extranjera. Oh... Oh, no, no lo es. ¿Cachai? Otra cosa divertida que pasa en el norte, que como está ahí en toda esta onda hippie... Conocí gente muy rara, con unos apodos extrañísimos. O sea, la Janis Joplin no es nada. El Morrison tampoco. Conocí al Pepa. Al Zapallo. ¡Al güiro! ¿Cómo debes tener un amigo que le dicen al güiro? Lo peor de todo es que uno no se sabe ni los apellidos de estos güiros, pero lo vi en Santiago y es tu amigo. ¡Amigo güiro! ¡Así, amigo güiro! Y nada más. Podría ser un violador, pero es tu amigo güiro. Está el centro. El centro, o sea, todo lo que es el litoral. Desembarcaderos de tanto carrera de universidad. Fines de semana de comas etílicos. Sí, porque digámoslo, al litoral uno no se va a bañar. El agua es tela. De hecho, a uno cuando le da calor en la playa, va y te mojáis las patas, esperáis que se te duerman y te devolvís. Se te pasa el calor, al tiro, ¿cachai? Tampoco vais a descansar porque todos se van para allá. Entonces, ¿qué es lo único que te queda? Ir a chupar. ¡A eso va! La juventud de hoy. Es terrible. De hecho, uno va y no saca ni las tapas de la casa, ¿cachao? Las dejáis puestas. Todas las tablas, ahí quedan. En total, vayan a chupar. No vayan a la playa, no vayan a nada. A comprar hielo. Esa es la gran pega. Es heavy esto de chupar. Chupar, de hecho, es el deporte nacional. O sea, si en las olimpiadas hubieran competencia de quien chupa más, estaríamos lleno de medallas, ¿cachai? ¿Cómo será que los vinos chilenos tienen más medallas que nosotros? También está el sur. ¡Pucha que es lindo el sur! O sea, eso de hacer casa en un lado y llevarlas a otro lado, es maravilloso. Es lo más marciano que hay en la Tierra. ¡Es increíble! ¡Es delirante! ¡Ah! Es que, ¿sabes qué? Es como doblarle la mano al destino, ¿cachai? A cada uno en la capital se caga entero por el Transantiago y allá en el sur mueven casas, pues... ¿cachai? Ahora, el sur es bacán. Es increíble. O sea, tú salí, tu antejardín es el mar. Tus mascotas son los peces. ¡En serio! Y hay una cosa más linda. Los palafitos, la casa arriba de los palitos... ¡Uri, uri, 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 uri! ¡Es increíble! ¡Es maravilloso! Porque es como el mundo al revés. O sea, la gotera está en el piso. ¡Buenas noches! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!